Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Jojo Fernández aquí para mi canal de Salmorejo Geek aquí en YouTube, pero también novedad, novedad, va a ser un audio para mi podcast Salmorejo Geek, que hace ya algún tiempito que no subo contenido en audio en este podcast, así que para la gente que esté viendo el vídeo en YouTube verá que lo estoy también grabando en Audacity, aunque luego puedo extraer el audio del vídeo resultante que me suelta simple Screen Recorder, pues prefiero grabar en Audacity para probarlo aquí en mi distro. Bueno, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Hace un tiempo saltó la polémica con el caso de la posible, de la futura telemetría que llegaría a Audacity. Se trata, pues bueno, de un seguimiento, una opción que tienen los seguidores para seguir el software, para ver los errores, para ver dónde se instala, cómo se instala, para ver el uso, en qué sistemas operativos tienen más o menos uso, dónde falla, qué procesadores, cuánta memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Saltó la polémica porque, bueno, aparte de recopilar datos, evidentemente al recopilar estos datos va, pues implícito a una IP, que, bueno, la IP no tienen por qué investigar más allá, simplemente una IP no tienen que investigar a quién pertenece esa IP, ¿no? Aparte también, pues, sabemos que lo que iban a usar, pues, para canalizar todos estos datos iba a ser Google y Yandex. Ambas empresas ya sabemos lo que hacen y a qué se dedican. Tampoco voy a explicar aquí ahora el tema, ¿no? Pero bueno, hace un par de días, evidentemente la comodidad se preocupó en un software de tanta tradición como Audacity, un software libre y tantísima tradición como Audacity que lleva, creo que en el mercado puede ser 20, 21 años, ¿no? Os advierto que tengo la ventana abierta. Ha pasado una moto, lo siento, pero es que, bueno, acabo de airear la casa y limpiar un poco y tengo todo abierto para que la casa se ventile por la mañana. Así que si de vez en cuando escucháis un coche, una moto, un perrito, una señora, un señor, etcétera, perdonadme, pero es la vida misma. Tampoco vamos ahora a llevarnos las manos a la cabeza porque escuchamos algún ruido ambiente. Bueno, decía que, como es lógico, la comunidad de Audacity se echó las manos a la cabeza cuando vio el tema de telemetría porque telemetría, como explicaba yo en aquel vídeo que publiqué hace ya el día 8 de mayo, pues en la telemetría se ha asociado mayormente a algo malo, algo de espionaje por culpa de empresas como Google, como Amazon, como Facebook, etcétera, que usan en la telemetría pues para recopilar todo lo que pueden de ti un poquito más y para mandar estos datos a terceras empresas para que te hagan un seguimiento allá por donde vayas de un seguimiento para venderte cosas, publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hace un par de días la gente de Audacity, al ver el revuelo lógico que se ha armado con este tema, ha lanzado otro comunicado, lo están lanzando en Gijá, a modo de post, digamos, ahí en Gijá, en artículos bastante extensos, y ha recibido el dev principal, Tantacrul, creo que se pronuncia, quien se ha pronunciado sobre este tema a propósito sobre el tema de la telemetría, así que, y la preocupación de los usuarios sobre este tema, ¿no? Entonces aquí responde con un post y además también pues en los comentarios de este hilo de Gijá, pues también responde a las preguntas de los usuarios que se han pasado por allí. Así que yo ya he traducido, he traducido el post de aclaración sobre el tema de la telemetría por parte de la propia Audacity, por parte de la propia Audacity, no por parte de Muse, quien han comprado a Audacity, sino por parte de la propia Audacity, hace un post para responder a las preocupaciones sobre este tema, ¿no? Las preocupaciones de la comunidad de usuarios de este grandísimo software como esa, Audacity. Así que, bueno, vamos al tema. Veis aquí este enlace del post en Gijá, lo dejaré en la cajita de descripción de Spreaker, de iVoox, etcétera, ¿no? Por si queréis pincharlo para acceder y para verlo por vosotros mismos. Bueno, aquí nos comenta el dev principal de Audacity. Hola a todos, voy a describir las acciones que proponemos tomar para abordar las preocupaciones planteadas sobre el tema de la telemetría usando Google y Yandesk como host de terceros. Estamos abandonando las características de la telemetría propuestas en aquel otro hilo que propusieron, ¿no? Es decir, el tema de usar Google y Yandesk, Yandesk es como el Google ruso, pues para hospedar, ¿no? Para enviar, canalizar todos esos datos que se recogen a través de la telemetría. En cuanto a las características que requieren la conexión de red, nos gustaría incluir la notificación de errores y la posibilidad de que Audacity compruebe las actualizaciones. Es decir, si un software quiere saber si hay una nueva versión, todos tenemos programas, software, aplicaciones que si permitimos que se conecten a internet, evidentemente se conectan a la base de datos del creador, desarrollador del software, y si hay una nueva versión de tal y cual, ¿no? Quieres que me actualice, posponer, no sé cuándo, pues eso evidentemente necesita una conexión a internet y necesita comunicarse, ¿no? Eso es telemetría también, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a alojar nosotros mismos todos los datos recogidos de los informes de errores y las comprobaciones de las actualizaciones, eliminando cualquier necesidad de Google o de Yandesk Analytics. Es decir, ya aclaran, comentan que ya van para el tema este de la recogida de informes de errores, etc. Van a dejar de lado a Google, van a dejar de lado a Yandesk y usarán un host propio. Y si hace una pregunta, ¿qué ha ocurrido? Pues bueno, la creación y posterior descubrimiento del tal y cual, del post-artículo sobre la telemetría, fue un error de comunicación-coordinación que nos pilló completamente por sorpresa. Lo vuelvo a repetir, ellos dicen que fue un error de coordinación-comunicación. Sentimos mucho haber causado tanta alarma. Nuestra intención era hacer un anuncio inicial sobre nuestros planes de introducir la telemetría en el foro de Audacity, de forma similar a cómo discutimos el tema para Moose Score en el año 2019. En este caso, creo que el hecho de haber introducido el tema abiertamente dio lugar a muchas menos suspicacias. ¿Qué proponemos ahora? Y aquí es ya donde este señor va a lanzar las ideas que están proponiendo. Bueno, continúa, he pasado los últimos días trabajando con los responsables de Moose para intentar llegar a una solución que se adapte lo más posible a las peticiones de la comunidad. Esta comunidad, pues, es la comunidad del software libre, ¿no? Que tiene Audacity durante tantísimos años, ¿no? Continúa, pido disculpas por el retraso. Se ha tardado en llegar a estas decisiones porque, a pesar de mi papel como responsable del proyecto, las decisiones sobre esta cuestión específica no son mías. Pues ahí, al parecer, se ve que cada uno tiene, pues, su cosita, su tú aquí, tú allí, el otro aquí, el otro allí. En primer lugar, continúa, en primer lugar, es importante subrayar que no tenemos ningún interés en recolectar o vender datos personales y que Audacity siempre será gratuito y código abierto. Y esto, vuelvo a repetirlo, es importante subrayar que no tenemos ningún interés en recolectar o vender datos personales y que Audacity siempre será gratuito y de código abierto, me parece muy buena esta aclaración. Bueno, la respuesta de aquel otro post primero, que ellos dicen que ha sido una recomunicación, bueno, ha hecho que Mouse se dé cuenta de que la conveniencia de usar Yandex y Google para esta, está en un desacuerdo con la perfección pública de confiabilidad. Así que nos autoalojaremos. Cuando ellos han visto todo el revuelo de que estos informes de errores, todo esto que se manda por Internet, etc., tal y cual, se iba a alojar en Yandex, se iba a alojar en Google, pues, evidentemente, vuelvo a repetir, como dije al principio, la comodidad se echó las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque la telemetría ha sido usada por los grandes para hacer el mal en el tema de recopilar datos innecesarios y venderlos para otros fines, que no son simplemente, es decir, aquí cada uno tiene sus fines. Facebook tiene los suyos, Google tiene los suyos, pero Audacity en principio, que es simplemente un software de grabación y edición de audio, no tiene por qué tener estos fines, los mismos fines de vender datos personales, como dice aquí el dev, que no les interesan nuestros datos personales. El siguiente punto es la telemetría. Creo que nuestro error de comunicación ha contribuido a un gran malentendido sobre nuestras intenciones aquí. La telemetría es una herramienta práctica que nos dice mucho sobre el rendimiento o el bajo rendimiento de una aplicación. Hasta aquí se puede entender, ¿no? Yo creo que cualquier usuario que tenga el dedo frente sabrá que los desarrolladores no son magos, no son adivinos. No sabe si una aplicación funciona en Ubuntu, lo mismo que en OpenSUSE, lo mismo que en Fedora, lo mismo que en Macos, lo mismo que en Windows 10, lo mismo que en Windows 8, lo mismo que en Windows 11, lo mismo que en Windows 9, lo mismo que en Macos 10, 11, 12, en fin. Y sobre qué hardware, ¿no? Sobre este hardware concreto, este procesador en concreto, esta memoria concreta, estas librerías concretas. Es decir, que los desarrolladores no son adivinos ni tienen una bola de cristal. Un método para adivinar qué tal está rindiendo este software, pues sería esto, ¿no? Continúo. Si utilizan mucho esta nueva función, ellos ponen unas preguntas, por ejemplo, si utilizan mucho esta nueva función que hemos incorporado, por ejemplo, la de ruido, esto, lo otro, se descubre este botón nuevo que hemos puesto, a lo mejor, pues tienen que saber si las cosas nuevas que van implementando en Audacity se usan o no se usan, pues para quitar las que no se usen, para quitar la vieja, las que estén en desuso, las que ya tal, etcétera, ¿no? No van a mantener el software Audacity con cosas que no se usan hace 20 años y va a seguir engordando, engordando, engordando el software, ¿no? En el futuro, quizás queramos determinar si hay alguna solución alternativa, aceptable, que pueda lograr el objetivo. Aquí ya están diciendo que, bueno, que si encuentran en un futuro otra solución que no sea la telemetría, pero claro, esto ya lo dije en el vídeo anterior, la gente no reporta errores, la gente no reporta uso de software. Vuelvo a repetir, no son adivinos, no tienen una bola de cristal para saber qué funciona, cómo se usa, dónde ha fallado y qué no funciona y qué no se usa. Pues entonces hay que buscar una solución. Aquí lo queramos todo gratis, lo queramos todo gratis, lo queramos todo libre, lo queramos todo limpio, pero luego colaboramos con el desarrollo desde nuestro lado de simple usuarios en la medida que podamos colaborar, es decir, enviando estadísticas de uso a través de otra cosa, por ejemplo, un foro, otra cosa que no sea esto que ha llegado, pues la telemetría. Pues como no hay, pues tienen que buscar soluciones. Hasta ahí es entendible, pienso yo. Y aquí continúa. Agradeceríamos cualquier comentario al respecto. Mientras tanto, seguiré haciendo pruebas con los usuarios, entrevistándolos, leyendo sus comentarios y realizando encuestas para saber más sobre qué, sobre lo que quieren nuestros usuarios. Estaré encantado de hablar de ello en la sección de comentarios de este hilo de G-Hab. Bueno, ya vuelvo a repetir que están abiertos a consultas, están abiertas a opiniones, están abiertos a cualquier idea que los comentarios quieran aportar para saber cómo abordar este tema de la mejor manera posible para todos. No tanto para ellos, como para la comunidad de usuarios, entiéndase viéndose a Audacity como su web libre. Continúan. Antes de entrar en los detalles, es importante mencionar que nos han hecho muchas preguntas diferentes. Para no enturbiar la conversación, me he ceñido solo las cuestiones más urgentes planteadas sobre aquel otro post que hicieron sobre la telemetría. Habrá mucha más comunicación por parte de Muse sobre sus objetivos en un futuro próximo. Y, evidentemente, que se impliquen. Sí, sí, que se impliquen la gente de Muse que ha comprado Audacity. Hablaré continuamente de Audacity y comentaré en qué estamos trabajando las próximas semanas y meses. Por favor, hagan sus preguntas aquí, que él está dispuesto a responder la mención aquí en el hilo. A continuación, hay información más específica relacionada con la notificación de errores y la comprobación de actualizaciones e informe de errores. Por ejemplo, informe de errores. Actualmente nos interesan los errores de SQLite, las caídas de la aplicación y las excesiones no fatales. Si se detecta uno de estos eventos, aparecerá un diálogo que explica la naturaleza del problema y ofrece enviar un informe de error a nosotros. los errores de Audacity es a nosotros los errores de Audacity. Es como cuando en Ubuntu, el típico raro de Ubuntu. En Ubuntu ha estado un problema, o no sé qué, Compis o cualquier otra aplicación, ha estado un problema y tal y cual. Desea enviar un informe de errores y te da la opción, el botoncito sí, no, no enviar, o hasta luego, maricarme, ¿no? En Fedora también de vez en cuando me sale un errorcito, ¿no? De una aplicación, de un programa, pom, pom, y te da la opción enviar, no enviar. Si eliges enviar, te dice, pues, este proceso va a recopilar X datos que van a pesar bastante. ¿Estás seguro que quieres enviar o no quieres enviar datos como son tu hardware, procesador, memoria, etcétera, etcétera, etcétera? Tú ya eres quien decide si quieres enviar ese error, ¿no? De esa aplicación o de cualquier otra cosa, tanto en Ubuntu como en Fedora como en cualquier otro tipo de programa. Pues, esto lleva así bastante tiempo y nadie se echa la mano a la cabeza por estos diálogos de error de aplicaciones o de sistema con la opción de poder enviarlo a desarrolladores. Si hay un error en Compiz, pongamos el ejemplo de Ubuntu, si hay un error en Compiz y no reportamos ese error, los de Ubuntu no son adivinos, no tienen una bola grisal común al saber que hay un error en Ubuntu para corregirlo. Pues tendrás que enviar de tu cuenta ese reporte de error, ¿no? Y además, si tú abres los detalles de ese reporte de error, te ves todo lo que va a enviar, que normalmente son datos técnicos de tu máquina, el hardware. Yo no veo el problema por aquí. Hay gente que se ha echado la mano a la cabeza. Yo en este sentido no veo el problema por aquí. Pero bueno, en todo caso es opcional, ¿no? Lo mismo que Audacity va a venir opcional el tema de la telemetría. Y tú lo vas a poder quitar a tu antojo, a tu gusto y por defecto va a venir deshabilitado. Así que para la gente que no quiera, no tiene por qué activar el tema de telemetría. Pero bueno, vamos a ver qué tendrá el diálogo del informe de errores. Una opción para ver los datos completos del informe de error antes de enviarlo, como ya he comentado. El caso de Ubuntu o el caso de Fedora que me ha parecido a una aplicación es un informe de error, no para enviar o para no enviar. Para las caídas y los errores se enviará el sistema operativo utilizado. El sistema operativo utilizado. ¿Qué tiene de malo que la gente de Audacity sepa que estás en Ubuntu, en OpenSUSE, en Fedora, en lo que sea, en Elementario? Pues no veo nada de malo. Para los fallos se enviarán los datos de la CPU, como el número de núcleos. Tienes un Intel con 8 núcleos o tienes un AMD con 32 núcleos. Pues se enviará también eso. Que eso lo estamos poniendo nosotros en cualquier captura que hacemos del NeoFitch. Muestra tu escritorio en los foros, en donde quieras, en las redes sociales. Y enviamos gustosamente, presumiendo de nuestro registro. Nuestra captura pantalla, cuando está terminada abierta, nuestro nombre, ejemplo, en mi caso, Fedora, YoYo Fedora, el procesador tal, memoria tal, gráfica tal, 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 genome, tantos paguetes instalados, tantos. Eso lo enviamos nosotros en nuestra cuenta y nunca decimos nada. ¿Qué tiene de malo que la gente de Audacity sepa qué procesador tienes? Bueno, es algo que nosotros enviamos prácticamente a diario en cualquier foro, cualquier red social, etc. Botones igualmente prominentes para enviar o no enviar este informe de error en particular. Es decir, enviar o no enviar. Te pondrán botones que se vean. No hay escondido que se vean. Una casilla de verificación no marcada por defecto, ojo, que ofrece recordar la decisión del usuario y hacer lo mismo para futuros informes de error sin preguntar. Si tú quieres, pues no quieres colaborar con la gente de Audacity, la dejas marcada y ya no te preguntarás. Si no quieres, no la dejas marcada y ya está. Y en cada informe de error, o es porque el software tiene error, pues ya está, se te recordará. La decisión para futuros informes de error puede cambiarse en las preferencias en cualquier momento. Además, te dejan las preferencias de Audacity la opción de cambiar o no cambiar esto. Me parece correcto. Los informes de error tienen lugar, por supuesto, a través de Internet. Evidentemente no se los vamos a enviar por señales de humo, o por carta, cartero, o por seguro. O sea, tienes que enviar por Internet, que es el método que existe hoy en día, en el siglo XXI. Lo que naturalmente nos permite ver una dirección IP. Es de aquí. Vamos a llegar al tema de la IP. Ya sabéis, 85... Una IP que es como nuestro orden en Internet. Que en principio, en el contrato, la persona que hay detrás de esa IP, no se puede saber sin una orden judicial. Simplemente las operadoras son las únicas que lo saben, que son quien te ha dado esa IP. Bueno, nos va a permitir una dirección IP. El informe de error se almacena en nuestra base de datos. En nuestra base de datos, Sentry, que es una compañía tal y cual, ha autolojado en un servidor situado en la Unión Europea. UE, creo que sí, Unión Europea, ¿no? Sí. Pienso que sí. UE, Unión Europea. No se enviará ninguna información a terceros a menos que lo exija la ley. Se lo quedan ellos los informes de errores. Ellos. En su autolojamiento con Sentry, esta empresa seria. Y no se va a... Esos datos de CPU, de memoria, en ese momento, no se van a dar a nadie. Así que... Lo están diciendo por aquí. Sentry almacena los datos de los fallos y las especificaciones del sistema y el hardware. Aquí hay un enlace a su código fuente, pam, pam, que podéis entrar en jihad.com barra g... head Sentry barra Sentry. Podéis ver el código totalmente puesto por si lo queréis auditar de quien se va a encargar del tema este, ¿no? jihad.com barra head Sentry barra Sentry. Cuando el programa se inicia, Audacity comprobará si hay una nueva versión más nueva en el programa disponible por su descarga. Esto es algo que hace muchos programas. Tú tienes la opción de marcar o desmarcar, ¿no? Comprobar si hay nuevas actualizaciones, comprobar si no hay nuevas... Lo marca o lo desmarcas. Si hay una nueva versión, ¿se mostrará al usuario un diálogo para notificárselo? Bueno, aquí en Windows y Macros tendría más sentido porque en Windows y Macros los programas se actualizan a ellos mismos, desde sus propios programas, como hace Telegram, ¿no? En distribuciones, Fedora, Ubuntu, OpenSUSE, ArmandHard, etcétera, etcétera, tendríamos que esperar a que lo empaqueten. Si usamos el método de repositorios de toda la vida tradicionales, tendríamos que esperar a que lo empaqueten los empaquetadores, propiamente dicho, de cada distribución para que nos ofrezca las nuevas versiones aquí en los repositorios y que se nos actualicen. Y yo no creo, no creo que ninguna distribución Linux dé el Audacity precompilado, el de sus paquetes de repositorios con la opción de telemetría activada que estamos viendo, que no es el demonio. Bueno, seguimos. Habrá una opción para desactivar la comprobación automática. Esta decisión puede cambiarse en preferencias en cualquier momento, lo que he dicho, ¿no? Que se puede cambiar o activar o desactivar que Audacity compruebe si hay o no una nueva versión. ¿Qué más? ¿Qué más? La comprobación de las actualizaciones revela tres cosas. Vamos a ver qué revela cuando Audacity va a ver si no hay versión. La dirección IP, una. La versión del sistema operativo y la versión de Audacity. Tu IP, evidentemente, porque se envía por Internet. La versión del sistema operativo, en mi caso, ahora mismo, estoy en Fedora para Fedora 34. Y la versión de Audacity, en mi caso, tengo la 3.02. ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver aquí. Y vuelvo a repetir que estos datos por sí para tener los sellos de manera interna no hay nada que nos lleve a desconfiar de esta gente. Ya hemos visto que no van a usar para estos errores ni Google ni Yandex. ¿Qué más tenemos? Por aquí utilizaremos una base de datos de geolocalización propia para determinar el país en el que se encuentra la dirección IP y nada más. Es decir, me ha llegado este reporte de error. Me ha llegado este no sé qué. Desde Fedora, desde este IP, que es España. pues hay un tío en España que le ha fallado a Audacity y nos ha enviado un reporte de error y tiene un procesador Intel y tiene 16 GB de error y está en Fedora 34 Genome. Hasta aquí no veo el problema. Hasta aquí no veo el problema. Y además es calvo. Eso no lo pueden saber, pero ya lo digo ya. No veo el problema. No veo el problema en el sentido que ellos están explicando una base de datos interna, auto-hospedada y simplemente se va a usar para mejorar el software Audacity que todo software necesita mejorar. No hay ninguna aplicación de software perfecta. Ninguna. Ninguna. Ninguna aplicación de software, ningún código escrito para los seres humanos perfecto. Y Audacity es un componente muy importante en la comodidad del software libre hablando de audio que lleva 20, 20, 21 años en el mercado y hoy en día de los software de grabación y edición de audio de los más usados quizás porque sea gratis evidentemente pero es de los más usados. Que pueda ser todo lo feo que quieras que lo será hasta que esta gente cambie, la gente de Moos cambie la interfaz. Pero las cosas que hace Audacity hasta donde llega muy poco software llega y menos que sea software libre y menos que sea gratuito. Es muy completo, muy completo, muy completo. A ver si me... si me... creo que aquí se me ha quedado un poquito la traducción. A ver si... me pone este... voy a ponerlo en pantalla completa porque creo que me faltan traducciones. Creo que me falta... aquí está. Vamos a ver que el traductor este no me lo ha puesto hasta el final. no me lo ha puesto hasta el final. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde veo yo? ¿Dónde me esto? La corporación selecciona la dirección de IP. La dirección IP en bruto no será almacenada. La dirección IP en bruto no será almacenada o registrada. Pero almacenaremos y registraramos un hash no reversible de la dirección IP para mejorar la precisión de las estadísticas diarias. Pues bueno aquí me falta aquí me falta aquí me falta me falta letra que dice que solo se han traducido 5000 Ah, y hay que suscribirse para que hay que suscribirse dice este traductor para que me lo para que me lo me lo muestre todas las palabras de la traducción que copié de pegado. Vamos a usar en este caso entonces el Google Translator vamos a ver esto no es es otra cosa que yo tenía pegada un momentito perdonadme disculpadme yo no sabía que DPL DPL tenía en el caso de de entrar de manera anónima de manera gratuita de manera tal y cual tenía un límite de palabras vamos a ponerlo aquí en en Google Translator un momentito perdonadme aquí vamos a traducir la última parte que no es habrá una opción para deshabilitar la verificación automática esta decisión se puede cambiar la comprobación de actualizaciones revela tres cosas como dije antes la dirección IP la versión del sistema operativo y la versión de Audacity usaremos una base de datos de geolocalización auto hospedada para determinar el país en el que se encuentra la dirección IP y nada más lo que he dicho antes esta IP de España la ha fallado de Citex con procesador memoria y tal y cual la dirección IP sin procesar no se almacenará ni registrará pero almacenaremos y registraremos un hash no reversible de la dirección IP para mejorar la precisión de las estadísticas diarias el servidor está ubicado dentro de la UE de Unión Europea para cumplir con la ley de protección de datos no con la GDPR que es mucho nuestra ley de protección de datos aquí europea es mucho mejor que lo que en Estados Unidos no se enviará información a terceros a menos que lo exija la ley es decir esta información se la quedan a ellos y no se la va a enviar a terceros como hace Facebook como hace Google yo ahora mismo que he abierto Google Translator para la gente que no está viendo el vídeo pues simplemente el tema de haber abierto Google y haber ido a Translator y haber copiado el texto para traducirlo aquí ahora mismo he hecho muchísimo más de lo que va a hacer Audacity en toda su vida recopilando datos nuestro Google a ver si me entendéis para que veáis la comparación y bueno continúan y nos enviará información a terceros a menos que lo exija a la ley ¿qué podemos hacer con Audacity para que tenga que haber una orden judicial para que se revelen estos datos? ¿tenemos que cometer una tropelía una cosa maligna con Audacity? ¿vamos a cometer un atentado un asesinato una estafa un robo lo que sea con Audacity? no creo en mi caso lo que voy a grabar es podcast pero no sé cómo se puede usar Audacity para hacer el mal y que tenga que ser un juez mediante una orden judicial quien reclame a esta gente que lo dé los datos no sé bueno compilación a partir del código del código fuente y de las y de los y de los paquetes precompiliados ya de las diferentes distribuciones en Linux continúa me suenan las tripas perdón el comportamiento descrito anteriormente para el informe de errores y la verificación de actualizaciones solo se aplicará a las versiones oficiales de lanzamiento de Audacity disponibles en nuestra página web o en la página de Gijam de Gijam en otras compilaciones el informe de errores y el código de verificación de actualización se excluirán de forma predeterminada a través de semaque es decir si tú te la vas a si tú te la vas a si tú te la vas a por aquí me han dicho hay churros es que es por la mañana y bueno la gente está viendo del vídeo de YouTube y está viendo que es por la mañana así que ya sabes que hay churros vamos a ir terminando esto es esto es podcast en vivo esto es podcast en vivo en otras compilaciones informe de errores y el código de verificación de actualización se excluirán de forma predeterminada a través de semaque es decir que no va a venir este veada si tú quieres si tú quieres activar esta acción de telemetría cuando tú compilas la audacity por ti mismo pues tendrás que activarlo en el semaque a la hora de compilarlo habrá un parche habrá una cosita pues habrá una opción que diga sí voy a activar la telemetría y de esta manera pues si yo quiero ayudar a la gente de audacity a los desarrolladores de audacity a mejorar este software pues lo hago de esta manera ok pues nada más esto sería más o menos para quitar un poco este alar mismo que se ha creado en torno a al tema de la telemetría en audacity yo estoy leyendo lo que lo que lo que ellos están contando el dev principal y bueno pues aquí como veis en el hilo de gija para la gente que esté viendo el vídeo un chorro de preguntas a favor en contra cuestiones para arriba para abajo de gente pues de la propia comunidad de audacity que si vosotros queréis entrar aquí y tenéis cuenta en gija vais a entrar y también responderle eso sí en inglés está todo y bueno pues veis que el hilo es totalmente inmenso y el dev el líder el líder de audacity pues también respondiendo a la gente con sus dudas y sus cositas nada más espero que con esto os haya quedado un poquito más claro el tema de la telemetría después de la primera comunicación que al parecer fue una especie de error de no entendimiento entre partes no pongo tú pones tal y bueno y bueno que aquí son ellos propiamente la gente de audacity quien aclara lo que va a pasar nada más como dije al principio también se va a mandar este audio para la gente del podcast que llevo mucho tiempo sin subir nada así que mil perdones y bueno nos encontraríamos por aquí en otro vídeo en otro audio y en salmorejogueek.com chao